Estamos dando comienzo a nuestro segundo segmento, les recuerdo que estamos en Relatos de Viajeros, nos vamos ahora a instalar en lo que es la capital de Alemania, estamos en Berlín, vamos a compartir juntos un poco de historia. En 1989 cayó el muro de Berlín, vamos a tratar de involucrarnos un poquito en la historia de todo esto, gracias a María Ángeles que a través de Hola Berlín nos contó toda esta historia. Bueno, por fin llegamos al muro de Berlín y es esto que estamos viendo aquí detrás. En realidad esto es un trozo, uno de los varios trozos que quedan en la ciudad. Es un trozo además interesante porque está tal cual se quedó después de que cuando cae el sistema la gente viene hora tras hora, día tras día con sus martillos, sus cinceles a querer destruirlo por su cuenta con sus propias manos, llevarse trozos. Por eso lo vemos así bastante descascarado con todo lo de adentro hacia afuera, todo el hierro que tiene adentro, una estructura muy fuerte. Este es un lugar muy interesante además porque se conjugan dos cosas. Se conjuga la parte, digamos lo que es la dictadura de la extrema derecha del nacionalsocialismo 12 años con la dictadura de los 40 años del comunismo. Además del muro, lo que se ve delante son los calabozos de lo que era la Gestapo. El edificio de la Gestapo como tal y las SS que tenían acá su sede, no existe más este edificio. Lo único que ha quedado y por eso se lo ha abierto, se lo ha dejado al descubierto, son lo que funcionó como calabozos, como las primeras salas de tortura. En este lugar se cruzan las dos historias. El destino quiso que unos años después, en el año 1961, se hiciera justo por detrás del muro. El lugar se llama Topografía del Terror. La exhibición es una exhibición permanente. Ya hoy en día empezó siendo algo provisorio, pero definitivamente se lo dejó, se lo organizó con un museo y una exhibición al aire libre. Y Topografía del Terror porque justamente es una especie de investigación topográfica del terreno, de estas huellas que los comunistas y después el tiempo intentan borrar, eliminando todas las ruinas del edificio. Pero por lo menos los calabozos han quedado y como digo, por detrás justo el muro de Berlín. Un poco para entender qué es esto del muro de Berlín, por qué se hizo, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania quedó dividida. En el año 1949 se van a fundar las dos Alemanias políticamente, la República Federal Alemana, la República Democrática Alemana. La República Democrática Alemana es la Alemania comunista. Su capital es Berlín Oriental, ¿no? ¿Por qué hablo de Berlín Oriental? Porque la misma división que se hace en el país, un sector británico, americano, francés, soviético, se hace en la ciudad de Berlín. La ciudad de Berlín caía completamente en el sector soviético, pero los aliados reclaman un trozo de la ciudad y por eso se la subdivide también. El muro lo van a hacer los comunistas sin pedir permiso a los del otro lado, arbitrariamente el 13 de agosto del 61, literalmente de la noche a la mañana, se va a acercar todo Berlín occidental para evitar que la gente se siga escapando a través de esa Berlín de los aliados, ¿no? Lo primero que se va a hacer son colocar alambre de púas, 40.000 soldados vigilando la frontera, ya nadie puede pasar la mañana del 14 de agosto del 61 y en los días siguientes lo que van a ir haciendo meses, años, hasta la década del 70, de los 80 todavía también, es reforzar cada vez más esa frontera y reforzar el muro en sí, ¿no? Hay que decirlo, el muro, uno lo ve y dice, es solamente una pared. No, no es solamente una pared, detrás de ese muro que se ve había una franja que se le llama la franja de la muerte, una especie de cinta a lo largo de los 157 kilómetros que tenía el muro, donde teníamos soldados armados, vallas electrificadas, minas antitanques, perros y otra valla más, otra especie de muro más, ¿no? O sea que era mucho más difícil de cruzar que si hubiera sido solamente esta pared. Bueno, hoy en día lo que quedan son los cascarones, un poco ahí lo que ha quedado, ¿no? Que es demasiado, si tratamos de entender que en la mentalidad de la gente que vivió, que sufrió todo eso, ¿no? Pensamos en familias que quedaron años enteros separados, ellos no querían saber más nada del muro, ¿no? Pero por suerte, para la historia, para los que les interesa y sobre todo para que las cosas no se repitan, algunos trozos han quedado en la ciudad, ¿no? Todo se fue eliminando cuando en el año 1989, puntualmente el 9 de noviembre de 1989, cae el muro de Berlín, ¿no? Es una fecha que es muy importante para los alemanes y para el mundo entero, pero en realidad es la caída de todo el sistema comunista y lo que era la dominación de los soviéticos, sobre todo a Europa del Este, ¿no? El 9 de noviembre del 89 lo que pasó fue que la gente se fue a las puertas del muro. Fue un momento bastante anárquico, de confusión. Ya venían habiendo muchas protestas, muchos intentos de comenzar a flexibilizar. Tenemos que pensar en Gorbachev, que ya estaba en la Unión Soviética, haciendo sus reformas con la perestroika, con la glasnos. La gente acá empieza a reclamar lo mismo y esa tarde lo que pasa es que se da una conferencia de prensa, se explica cómo ahora sí la gente va a poder empezar a cruzar el muro. La explicación no queda muy clara, lo que sucede es que a la noche la gente se agolpa en las puertas del muro con sus pasaportes reclamando eso que en la televisión ha dicho es poder pasar al otro lado. Los soldados se encuentran con miles de personas enfrente de ellos y haciendo caso omiso de la orden de disparar que tenían ellos durante toda la época del muro, durante casi 29 años, lo que hacen es dejar pasar a la gente, ¿no? Y ahí es, digamos, la caída del muro de Berlín. La caída del muro de Berlín. La caída del muro de Berlín. La caída del muro de Berlín.